hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado de igual manera pues los invito a suscribirse a activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión les traigo un abriendo productos un vídeo más hermosuras y vamos a estar abriendo lo que son estos audífonos que se llaman gumi bill y pues estos audífonos hermosura salieron en la campaña número 2 del catálogo de abón aunque no fue la fecha en que digamos se lanzaron no recuerdo exactamente cuánto tiempo tienen en lo que es en los folletos yo les estuve compartiendo lo que me voy a pedir en los catálogos que me iba a estar pidiendo lo que fue estos audífonos en esta campaña me llegaron en un costo de 75 pesos aunque su precio regular nos dice que es de 100 pesos y pues nos menciona que tiene una un cable de 121 centímetros y pues también que es de plástico dice escucha música notas de voz y llamadas lindo diseño de osito y pues vamos a estarlas checando me llegó así en esta cajita de cartón que está chiquita está muy coqueta la cajita la verdad es que está muy simpática el diseño del osito en color rosa tiene unos toques aquí unos dulcecitos con unas estrellitas en color amarillo acá vemos una paletita en color rosa unos dulcecitos unos como caramelos estos se me afiguran a las pastillitas esas tic tac y también como un tipo de hueve de huevitos y este está muy coquetar los colores muy llamativos más que nada los que más llaman la atención son el color rosa no el color fucsia y intenso y pues esta cajita viene así de esta manera no viene protegida hermosuras no viene envuelta en papel celofán no trae una cintita de yurex nada por dentro simplemente vamos a ver que vienen así como pueden ustedes apreciar miren así lo sacamos y así es como los encontramos en lo que viene siendo pues dentro de la cajita esta parte de aquí de este plástico pues está súper suave ahí se puede apreciar lo de la bocina miren en color plata y lo que son los ositos miren ahí están los gomibur los ositos tienen aquí este sus manitas sus patitas tienen la forma de los ojitos las orejitas todos todo 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 muy bien como ositos y pues el color como pueden apreciarlo pues es un rosa tipo fucsia y trae lo que es este tipo como de plastiquito de metálico que comúnmente encontramos en los panes de caja y pues miren está delgadito y ya la ves y se ve que pues está largo no trae aquí el aplicador que es como para subir y bajar volumen simplemente viene así hay que hacerlo yo creo que desde el dispositivo y pues esto luce así quien sabe si prendan las luces hermosuras ahorita voy a intentar hacerlo y miren ahí está en la entrada para lo que viene siendo pues nuestro celular nuestro teléfono y vamos a estar checando hermosuras déjenme ver y pues miren hermosuras ya los estuve poniendo este sonido si se llegan a escuchar muy bien ambas este bocinas pensé que iban a encender estos de aquí no sé por qué me imaginé pero no no prenden lucecitas ni nada y pues si se escucha muy clarito pero no sale mucho el sonido fuera de el audífono o sea no se escapa el audio como algunos otros audífonos que se supone que solamente tú debes de escuchar lo que pues vas oyendo ahí en tu dispositivo pero se sale la música entonces está estos audífonos realmente no se escapa el sonido están muy muy padres el diseño y déjenme les digo que pues éste están muy cómodos está esto suavecito pero están muy muy cómodos el diseño está pues curiosito el colorcito pues ya saben que es de mis favoritos que me gustan mucho y pues esto sería todo hermosuras espero que vayan a tener una buena duración si se ven muy delgaditos muy frágiles hay que tener cuidado que no se me enreden muchos porque si se pueden reventar y tener cuidado en esta parte de aquí porque ya ven que también este se tienden a romper a descomponerse y pues también no mojarlos ya sabemos el cuidado con nuestros audífonos para darle grande vida este a plankton hay no es cierto a los ositos y pues esto sería todo hermosuras espero les haya gustado este abriendo los audífonos de gomi bird de el catálogo de abon déjenme saber en los comentarios si ustedes los adquirieron qué tal les parecieron o no es lo que viene siendo el dispositivo la verdad es de que encaja súper súper bien miren este en esta parte de aquí encajan súper súper bien y pues esto sería todo hermosuras espero que les haya gustado este videito nos vemos hasta la próxima se me cuidan bye bye bye